Muy bien, te recuerdo que tiene para hoy viernes la roticería de unicó. Para el caso de la Casa Central de la Calle España, guiso a 5.200, mondongo a la española 5.990, pollo a la pastora 4.900, pechuga a la mediterránea 4.400, cuadril a la crema 5.400, albóndigas 3.800. También tienen chorizo de cerdo vacío, bondiola de cerdo y sándwich de pollo. Para el caso de la sucursal de Avenida Perón, frente al barrio Bicentenario, guiso a 5.200, canelones 4.800, mondongo a la española 5.990, pollo alberdeo 4.400, oso buco braseado 4.500, cuadril a la crema 5.400 y también pueden encontrar vacío, chorizo de cerdo y pollo a la parrilla. Hoy viernes 10% de descuento en vinos. Recordá que podés hacer tu pedido llamando al 0800-333-5897 o al 461-748-225. Para pedidos lo podés hacer para las dos casas que tiene Unicop. Para el caso de delivery, solo para la Casa Central. ¿Para qué vas a cocinar hoy? Anda a Unicop. Gracias. 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 Gracias.